La raíz de nosotros viene, digamos, de una mitología, ¿no? Es el señor de Sibundoy. Queríamos venir a una comunidad, conocer una etnia que estuviera muy arraigada a su territorio, a sus manualidades, a sus artesanías, a su música, a sus rituales. La materia prima viene evolucionando, diferentes colores, diferentes formas, pero nunca hemos perdido, por ejemplo, la tradición, ¿no? ¡Gracias!